Mi pobre angelito acaba de cumplir 28 años y con ello, ha salido a la luz la noticia de que la cinta que Kevin McAllister ve cuando está solo en casa, no es real, que así, como lo lees, el fragmento de la película que nuestro querido protagonista usa para ahuyentar a los ladrones, no existe. Aniels with Filthy Souls es una cinta que fue creada especialmente para mi pobre angelito. No te pierdas, Moni Vidente predijo la muerte de Rafael Moreno Valle. Con una duración de un minuto y 20 segundos, el film consiste en una parodia de Aniels with Dirty Faces, un clásico de gangsters estadounidenses de 1938, muchos internautas se sorprendieron al conocer que la cinta no era real. Incluso el propio McAllister, interpretado por Macaulay Culkin, no sabía de este curioso detalle. Creo que el título se decidió, solo porque necesitábamos crear una etiqueta para la cinta que Kevin pone en el reproductor de VHS. Director de arte. Dan Webster en entrevista con la revista Vanity Fair For Su Parte, el diseñador de producción, John Muto, reveló que se utilizaron técnicas de una clásica película en blanco y negro de los años 40. Un cruce entre el cine negro y las cosas realmente locas que se ven en la televisión antigua, como Playhouse 90 o One Step Beyond.